Y precisamente con esta convocatoria que lanzó la presidenta Xiomara Castro, no se han hecho esperar las reacciones. Miembros del Partido Nacional, así como analistas también, han mencionado que, pues, esta no sería la manera correcta. Pero veamos. Luego de ser convocados a una marcha pacífica para el próximo 29 de agosto, la bancada de oposición han manifestado que esta petición solamente estaría dejando un mal mensaje, ya que hasta el momento no ha existido consenso ni reunión por parte del presidente del hemiciclo legislativo. Y, sin embargo, se está convocando a estas marchas pacíficas. En lo personal, mucha extrañeza. Realmente creo que no es necesario llamar a una marcha a dos días de que concluya el periodo del fiscal. Es tan sencillo. Nosotros tenemos ya en nuestro poder el listado de los cinco candidatos, una dama y cuatro hombres, para hacer la escogencia del fiscal general y el fiscal adjunto. Entonces, lo que tiene que hacer libre, particularmente en el Congreso Nacional, el ingeniero Redondo, don Carlos Zelaya, conversar con las diferentes bancadas. Somos gente adulta, civilizada. Ante esto, analistas son del criterio que esto es una medida de presión, ya que la bancada de oposición en estos momentos se encuentra en insurrección a lo interno del hemiciclo legislativo. Y con esto, se tratará de cesar este tipo de espectáculos que ha protagonizado el Partido Nacional. Medida de presión, más que todo, a la bancada del Partido Nacional, que está en insurrección legislativa en este momento, que están armando un conflicto como protesta en contra de la forma dictatorial que está manejando el Congreso Luis Redondo. Entonces, realmente, como usted bien lo dijo, mire, cuando el Partido del Libre llama a movilización, eso significa caos. Eso significa que es una manifestación violenta, no es pacífica. Y yo asumo que van a ir a parar a los bajos del Congreso Nacional. Asimismo, miembros del Partido Libertad y Refundación han señalado que esta petición de parte de la presidenta Castro es un derecho que tienen todos los hondureños en exigencia de que se elijan las nuevas autoridades del Ministerio Público. Creo que el pueblo tiene derecho a manifestarse, a movilizarse y a recordarle a sus representantes que ellos están ahí para cumplir la voluntad popular. La justicia, combatir la impunidad, combatir la corrupción, es un clamor desde hace más de 10 años aquí en el país. Con la expectativa latente de qué podrá pasar en los próximos días para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, se estaría esperando esta nueva marcha convocada termine realmente de manera pacífica y no en disturbios en los bajos del Congreso Nacional. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos.